Es la primera vez que siento amor De esta manera extraña sensación Sentir arder el fuego en mi corazón Es tu ternura, tu calidez Señor Jesús Y esa dulzura que me llena Cuando estás aquí Quiero vivir así Amándote Jesús Cada minuto que respira Será para ti Y poquito a poco Te adueñaste de mi ser Y de todo Y de todo Mi existir Es la primera vez que siento amor De esta manera extraña sensación Sentir arder el fuego en mi corazón Es tu ternura, tu calidez Señor Jesús Jesús Y esa dulzura Es tu ternura Que me llena Cuando estás aquí Quiero vivir así Quiero vivir así Amándote Jesús 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 Gracias por ver el video.